Esto parece que es mantequilla o no sé qué, pero acá está nuestro desayuno. Con chanchito. Con chanchito, esperemos que sea rico. Con chanchito. Mira, está la tele. ¿Qué hora es? Ahí está la hora. Como casi un cuarto, ahora a las ocho. Tenemos que salir a las ocho, así que vamos a tragar. ¡Mantequilla! ¡Mantequilla! ¡Desayuno, te caes! ¡Desayuno! ¡Por fin desayuno! ¿Y eso qué es lo que es? Chanchito. Ya. Ahí estamos esperando el bus que pase. Acabamos de ir al hotel. Blablabla, tuvimos que tomar un taxi que nos abrió la puerta y está la cosa. El caballero demasiado amable, ¿eh? ¡Rico! ¡Rico! Y está empezando a chistear. Quiero casar con todos. ¡Tai! Y vamos en el bus del tour, que lo tomamos justo a tiempo gracias al taxi. Al viejito del taxi. Como las únicas. Aquí van las roquillas. Y pucha que son puntuales, la cagaron. 8.25, 8.25 no sé. Ellos se están perifullando. Aquí tienen labios morados. No. Perdón. No me acaso ni siquiera me puse la chaqueta, nada. Sí, estoy tan lentea. No me acaso ni arreglar el pelo. Nada. Y que bla bla bla. Pero yo me puedo casar con cualquiera, no lo juro. No soy regodiana. No pido tanto. De igual. Pero eso es como el de ayer, en el metro, y el de ayer en el taxi. ¡Pu! 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 ¡Tabá algo que no hay que entrar en el barco! ¡Ah! ¡2,4,4,6 y 9! ¡No, no, no, no! ¡No, eso es lo que pasa! ¡Todo el barco de 24,6 y 9! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Está lloviendo de nuevo! ¡Estamos en el castillo! ¿Dónde está la yaquil? ¡Ah! 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 Ya, sigamos a la vieja Allá, en la entrada Salimos y nos dieron permiso Para poder grabar, porque dentro del castillo No se podía Este es el jardín Del cosito este Bueno, una parte ¡Voy! Y ahora si entramos al jardín, 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 jardín Y se perdió nuestro grupo Yo nunca sé que hay un niño que tiene cabezas de león Y él está con nosotros Yo pensé que aquí caminé en vidas pasadas Si no fui aquí, fue a otro lado Que lindo, conche, tu madre La cago, conche, tu madre ¿Por qué soy tan jodidamente, prostitutamente feliz? ¡Soy feliz! Cacha, cacha la madera aquí antiguo Ay, mi uña, conche, su madre ¿Qué importa? ¿Qué me importa esto? ¿Por qué sin las uñas? Ya, mira, esas se suponen que se mueven Pero no las pueden mover porque por la antigüedad rayan las paredes Pucha, quiero recorrerlo todo, pero Van a ser las 10 y nos van a dejar abajo ¡Muy bien, Jorge! ¡Muy bien! ¡Puros llones! ¡Ay, ya! Ven ahí Ahí está Llegamos un minuto antes que Juan nos dejara Y ahora acá Las van a ser las super puntuales Puntuales Extremadamente puntuales Pero valió la pena Aunque sea poquito Aún no lo conocimos Ojo, Tajarabo de la elfo Como ya había podido Sacar alguna foto ahí adentro Era increíble Increíble ¿Qué tenías tú que decir antes? Estoy ahogada Intento correr Si veníamos atrasadas Si veníamos corriendo Casi nos abandona el bus Bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Esta área A lo largo del río de Horikawa Es un lugar para la industria kimono Esta es la foto de los jóvenes Kimono Occasionally So, please have a look And this is the picture of the young girls Formal kimono Called Furi Soren It's Tori Gate You are near the Shinto Shrine It's the one way to tell If you are in the Buddhist temple Or a Shinto Shrine It's the gate for To climb up and climb down Go down So, if you don't like steps Without handrail Please come back same way It's okay to come back same way But if you don't mind If you follow the course You'll see more I think So, Ipacha time is 11 o'clock 11 o'clock We are at 11 o'clock But I don't know We are at 11 o'clock But I don't know I don't know I don't know The green color ice cream That is the green tea Green tea ice cream Very popular in Japan In Kyoto Especially I don't know I don't know You have to drive You have to drive Wasabi, a probarlo Estamos todos empujando en unos conros A ver, esa que es la mejor foto Todo es una aventura aquí Aquí grabando todo, todo, todo ¡TOLA! Y yo quiero comprarme ese gorro ¿Dónde lo habrá comprado? Vi el castillo dorado ¡Ahí está! ¡Mirá! 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 ¿Quieres estar acá? Un peón,zada, un poco de cámara ¡Mil veces requejado! ¡Costituida madre! ¡Te insulto cuánto quieras! ¡Por qué no gastas! ¡Un peón con el peón de las Mutas! ¡El peón de las Mutas! ¡Las Mutas es un secreto de la Mutas en el Bodismo! Un lugar de oro. Un lugar de oro. Un lugar de oro. ¿Oro? Están en el lugar de oro, porque está bañado en oro. Está bañado en oro. Está bañado en oro. Yo creo. De ahí, él disfrutaba el bonito de la casa. Ya. Lo que la loca trataba de decir. Es que eso es realmente bañado en oro. Oro, oro. Y... Por ese pabellón dorado. No es que yo pensaba que inventaron la pintura y pintaron dorado. No. Es oro, oro. Ah, está lloviendo todavía. Está más fuerte que antes. ¡Mira! Mijitas clásicas limpiando. Cosita. Cosita. Lamento no pudiéramos grabar el recorrido de regreso, pero estamos asustadas porque si nos pasamos de la hora el bus nos va a dejar abajo. Entonces se quedaban como 15 minutos y no nos encontramos nunca en la salida. La gadoja. Lo bueno es que nos encontramos con un gringuito y él nos dejó que salga en la salida. Así que ese creo que es nuestro bus. ¿Ese es cierto? Sí. Me vas a comer helado. Ya. Vamos a comer helado. Otra experiencia es helado. Por ese lado es vainilla y por ese lado es té verde. Sí. Así que... No es malo. Pero un helado con sabor a hierba igual es raro. Es rico. Sabor a hierba. Sí. A ver como a hierba. ¿La marihuana? El príncipe del lado derecho, ¿eh? Sí. El segundo hijo del emperador, en el medio. La familia del emperador. Hace 50 años, ¿eh? El mandamiento debería abrir o cambiar la regla para aceptar al emperador. En el pasado hay 8 emperadores. Hace poco, eh... Tuvo un hijo. Un hijo que... Un varón. Un varón. Un varón. Un varón. Un varón. Vamos y vamos a ver, vamos a la palestra de la palestra con un policía. Que usan todo el dinero por este edificio, creo que se desplazó el poder. Eres como los monitos o los pétalos, como se llaman. Eso era el momento, ¿eh? Como los peris. Y ahora sí. Estamos caminando por el palacio imperial. Esta es una de las casitas del emperador porque el loco ahora vive en Tokio. ¡Lenya ¡Lenya! Efra con él, ¿verdad? No, 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 no! Esto lleva mucho aireально, el volumen. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues, o grabo o saco fotos Entonces, me pierdo un poco No importa Se acabó el tour Así que nos vamos Si vamos a ir a Nara 1.10 En Kioto es 2 o'clock Los pasos para la mañana Puede ser diferente de esto ¡Gracias! Me gusta que estoy fea No soy la misma Y eso es tofu Vamos a probarlo porque es asqueroso Y me tomé la sopa Ahora acá Buen apetite Ya Hay una fruta rara aquí Que no sabe lo que es Y le acabo de arrancar un pedazo Espera, muestra la parte que está descubierta Ahora ¡Oh! Espérate ¡Oh! La voy a pegar y la voy a probar porque En la cáscara Es amarga Ya le pasé la llena Y huele como a uva, dijiste? Sí ¡Oh! ¡Oh! Es como una naranja pálida ¡Huele! Espérate ¡Ahí! ¡Huele! Sí, huele como a naranja pálida No, huele como a uva ¿Con naranja? ¡No! ¡Huele como a uva! ¡Dame un pedacito! ¡Dame un pedacito! ¡Dame un pedacito! Carga de música ¿Qué? Mira, ¿te lo veis la película? ¡Oh! ¡Hola! La manibuela esta no sé Sí Mira Si no las has visto Puedes leerlo Mira ¡Oh! Voy a grabarte la película Mira ¡Oh! ¡Vacán! ¿No se ve? ¡Hijito! ¡Hijito rico! ¡Hijito rico! ¿Y qué ahí? ¿Yucata? ¿Yucata? O algo así No, ¿yucata? No, esta está lista ¿Uy al filo? No, no 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 esto está listo Pon tu cabeza ahí En la de la mina que había, ¿no? No, te voy a mover, falla no importa Pero este fue modelado después del 8ºC Y después fue modelado después del oficial Y después actualmente esto es alrededor de 60% El otro lugar pero se ve más chino que Japón es Ni chino a mí no gustar La cago por la concha de tu madre Ay, qué lindo por la fábrica Es como ver un pueblo mapuche Una foto en Concepción Hermoso, hermoso No sé para dónde mirar Es lo más lindo que he visto en toda mi vida Siempre digo lo mismo Es el pájaro Bueno, eso estaba poniendo los zapatos Y aquí no pudimos tomar muchas fotos Una porque entramos y cuando se entran los templos No se puede sacar fotos ni nada de eso Pero Estamos ahorrando fotos Y bueno, la energía de la cámara Porque a esta le quedan 27 minutos de batería Uy, acá hay cualquier gente Mucha, mucha, mucha gente Uy, están pasando a chispear de nuevo Hace mucho frío acá Ahí venden, ahí, perdón Ahí venden paraguas Aquí después compremos uno Vamos llegando Chubay, chubay De acá venden de todo De todo, de todo Ah, mira, un curso está saliendo fotos ¿Qué pasa? Oh, acá la hay que va a morir Ahí está Y son unas escaleras muy empinadas Es como las de Miyahima Ah, murió La batería murió La batería del celular murió ¿Por qué? Aquí está Eh, 16 minutos Y ya murió una batería Mori, mori No, 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 no Se acabó, va a ser lindo Y no tengo para sacar fotos Mira, mira que se está dando la vuelta Oh, la cagó Y en la cámara no se ve nada de cómo la vean los juegos humanos Oh, la cagó Concha grande Y la grande Y la grande Y la grande No voy a seguir siendo grosería Porque cada vez que grabo Digo grabato Y después se los quiero subir a YouTube No voy a estar Así que mejor así no Ya Y me quedan 8 minutos Para grabar así Chau Oh, la cagó La cagó Ya Espérate Tratamos Tratamos De pedir comida china Dijeron Aquí venden comida china Es muy rico Y esto nos dieron Nos elegimos Queremos un chan sui Eh, ya Es un chan sui Y dijimos No carne No, nada de mar Y eso es un camarón Ya, eso tenía olor a chulga en la cuchara Pero eso es mix de vegetales Y eso No hay guantán No hay carne mongoliana Ya, dale A morir con el A morir Con este Dale Kampai Ay, ahora no lo puedo agarrar Estoy nerviosa Lo va a estar duro un poco Duro Duro Dale Si no olía mal Un chan sui ¿Cómo está, Melo? Ah, eh, eh Pasó la prueba Ya Bien Al menos Tiene un leve sabor a chulga pero no. No, es que yo creo que esos son gusanos de Cholga o son los pendejos de la Cholga, no sé Por ahora pasó la prueba Ahora, sigamos con ese po Oh, es que no sea cuero por favor, que no sea cuero, señor, que no sea cuero El arroz está rico pero no tiene sal ni nada ¿Te agarramos? No sé, se agarró un pesito mientras tú lo probé ¿Te agarraste la cura carne? Pues obvio que haces carne eso Prueba lo otro Me deja la mía haciendo las pruebas Dale, dale Duro Very good No hay cuero Very good Mira, mira, mira Mira, espérate ¡Mira! La cuchara La cuchara Oh, mira la cuchara Oh, caguay, Disney Ahora, la prueba es esto Porque estos son champiñones Espérate, espérate Y esto es pollo Y esto es cerro Acá hay unos chicos Ya, dale Apúrate que me quedan pocos segundos No, esto tiene un sal que no me gusta Ya, next Yo quería un carne mongoliana No, ya ¿Qué? Murdi algo que tiene ajo Malo Ya Ya sí ¡Aúl! Ahora sí ¡Aúl! ¿Qué? ¿Qué pasa? El rey león en japonés ¡Ay, pobre! ¡Qué pobre! Aquí estamos, en la lavandería Chiquitita pero sirve Ha llegado el momento de la verdad ¿Y qué hago? ¿Los pudo 200? Los 200 Ahí arriba Uno Dos Y le poní la vara ¿Dónde? Aquí ¿Está lavando solo? ¿O no? ¿Está lavando? Sí A ver si está lavando solo Ya, aquí estamos Ya aprendimos ya Le perdimos el miedo Y así que ahora vamos por la segunda Ya, aquí está Aquí está No, no, no No, no No, no La función máxima es esta. Mira que se ve chistoso. Acá ya le usé en medio. Y ahora le ponen como dos minutos. Mira como bailan. La de que paraita. Que se ve una linda. Después de comer esa de nuevo desagradable comida. Esta vera china. O sea de china no tenía nada. Al final era la hueá japonesa de siempre. Con olor a choleja buen. Así que nos rendimos. Y bueno decidimos comprar algo para comer de verdad. Mientras bailan las papas.